El expediente reconfeccionado por la Comisaría Seccional Primera de la Policía de la Provincia de Misiones arribó a este juzgado en el día de ayer, junto con una persona de sexo masculino en calidad de detenido de 23 años de edad, como todo proceso penal, lo primero que hicimos tras declarar mi abocamiento a la investigación se procedió a la conformación de la defensa técnica del imputado, en este caso designó su abogado defensor luego de ello, lo que se procedió a hacer es informarle al imputado cuáles son los hechos que se le están atribuyendo cuáles son las pruebas que hay en contra del mismo y se le dio la oportunidad de prestar declaración indagatoria derecho constitucional este que el imputado en este caso ha optado por abstenerse de prestar declaración es así que, bueno, ahora de ahora en adelante lo que vamos a hacer es producir todas aquellas pruebas que tendiente a esclarecer el hecho en cuestión una de las primeras medidas que hemos ordenado en forma urgente es la pericia accidentológica tarea que se encomendó a la policía científica de la unidad regional 5 para que los licenciados en criminalística efectúen la correspondiente pericia accidentológica a los fines de establecer las circunstancias en las cuales se produjo el siniestro, entre otros puntos de pericia que se han consignado en el oficio y lo que sí tenemos ya incorporado al proceso son los informes de los bioquímicos forenses que hicieron la extracción de sangre del imputado e incorporaron el dosaje de alcoholemia que se les practicó, ¿no? Esta actitud, digamos, del imputado de no declarar, más allá de estar contemplado en la Constitución Nacional ¿agrava su situación? Es un derecho constitucional que él podría haberlo ejercido, ¿no? Nosotros no vamos a tener a la producción de todas las pruebas que se vayan incorporando a la investigación la verdad que eso es una decisión propia suya, obviamente siempre con el asesoramiento de su abogado defensor En el año 2017 hubo una reforma incorporada al Código Procesal Penal donde se especifica como agravante el hecho de estar conduciendo en determinadas circunstancias como sería el caso de superar en 30 kilómetros la máxima permitida o con un gramo de alcohol por litro de sangre Entonces, todas estas son agravantes que complican, obviamente aumentan los montos de pena de la figura simple ¿Por qué se hizo esto? El legislador entendió que había disparidad de criterios al abordar casos tan resonantes como esto por parte de los jueces algunos entendían como que estamos frente a hechos de tipo doloso cometidos intencionalmente, pero con una figura de dolo eventual otros entendían que era una figura de tipo culposa pero agravada bueno, entonces esto se vino a zanjar un poco con la cuestión de la reforma procesal penal Más allá de todo esto, las figuras penales en las cuales se enmarca la conducta son provisorias, pueden variar en el transcurso del proceso conforme se vayan incorporando las pruebas Lo que usted hace referencia a la cuestión de comprensión de la criminalidad o no también tiene una resolución que es muy técnica, muy domática que no vale la pena aquí entrar a profundizar sobre eso pero tiene, digamos, atención con ciertas pruebas que hacen a la cuestión de la capacidad de comprender o no la criminalidad de sus actos pero bueno, no quiero anticiparme a todas estas cuestiones sí le puedo decir que vamos a hacer todas las pericias que sean necesarias como para establecer las causales del hecho y las circunstancias en las cuales se habrían producido provisoriamente en el caso este de ocurrido en el cual usted me está haciendo la pregunta está enmarcado dentro de un delito, un delito penal de tipo culposo agravado así que por eso en el cual estamos encauzando la investigación ¿El imputado puede, digamos, seguir, digamos, este proceso de la causa en libertad? Bueno, es una posibilidad la defensa ha solicitado la escarcelación del imputado en el día de hoy estamos tramitando ese incidente de escarcelación estamos aguardando el dictamen del Ministerio Público Fiscal que es quien tiene también el reconocimiento de la legislación de expedirse en torno a la procedencia o no una vez que tengamos ese dictamen estaremos resolviendo esa suerte procesal del imputado mientras tanto continuará detenido ¿Las otras personas también que fueron impactadas por este vehículo ¿en qué estado se encuentra? Bueno, hay una persona que está internada en estado reservado sabemos que su salud actualmente es bastante complicada su estado de salud está bastante complicada y hay otra persona que ya ha sido dado de alta que se encuentra en buen estado de salud con lesiones, pero en buen estado de salud En este caso también volvemos a las leyes porque en este tipo de accidentes el seguro no se hace cargo esto es algo que se contempla también de hecho ahora legisladores misioneros tratan de hacer algo más personal para que este tipo de delitos cuando sucedan el seguro se haga cargo de las víctimas bueno, esto también entra todo un tema que son tres muchachos, tres familias que bueno, ahora tienen que quedar a la espera más allá de una víctima y una persona con riesgo de vida esto también es motivo de contemplación y seguramente va a entrar a jugar en la defensa de los abogados bueno, esa cuestión ya está más relacionada con la cuestión de derecho civil nosotros salvo caso que las partes se constituyan en actor civil dentro del proceso penal e interpongan la demanda civil en el caso si tomamos conocimiento del asunto pero no lo resolvemos tampoco se resuelven al finalizar el proceso en el caso de que continúe en la etapa de debate y judicial y público si no interponen la demanda civil en el proceso penal y lo hacen en el fuero respectivo que es el juzgado civil en este caso sería por territorio el juzgado civil deportivo es allí donde se va a terminar de dirimir esa cuestión pero es más que nada una cuestión de derecho civil y no tanto derecho penal Brites, siguiendo con el caso se está llamando a declarar a personas que hayan visto algo se habla de un segundo auto se hablan de corridas de picadas usted tuvo conocimiento de esto se habla de mismos posteos de gente que por ahí se hace cargo de esta situación usted tiene novedades sobre esto se actuará de oficio ¿qué sucede ahí? Sí, la policía de la provincia con gente de la dirección de investigación está trabajando actualmente en este caso en forma paralela ya a la causa que nosotros estamos interviniendo ellos continúan con la investigación para poder establecer si es que hubo terceros involucrados en el hecho que podrían eventualmente responder por la comisión del delito de estar haciendo pruebas de estrés o de velocidad sin estar habilitado por la autoridad competente para hacerlo que en este caso sería el artículo 193 bis del código penal pero también obviamente está todo en etapa de investigación policial así que ya veremos cómo resulta esa cuestión En el caso de que se confirmara que esta persona que atropelló estaba corriendo una picada ¿esto le agravaría la pena? Sí, por supuesto el artículo 84 bis del código penal también lo contempla como agravante a la par del estado de intoxicación por alcohol y a la par del exceso de velocidad así que todo eso es hoy en día una cuestión que estamos investigando como para ver si corresponde aplicarlo o no en el caso concreto